En el valle de Cayón un equipo nació, de sus rayas amarillas y negras, fue su creación. Con el río Bisueña y el monte Caballar, más que su arte román y tú, ellos brillarán. En el valle de Cayón, con tradición y valor, no importa si ganamos, es lo que sentimos con amor. Un pasado que honrar, un presente por soñar, es solo un equipo de pueblo, pero el mejor del mundo sin dudar. ¡Vamos! 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 Su eterna lucha en el barro del Bellavista, continúa hoy en el césped de la Astobiza. Los Cayoneses tienen corazón, gualdinegro, su equipo de fútbol es el orgullo del pueblo. Del equipo, pasión, entrega y pasión, el negro y el oro en el pecho y corazón. La memoria de los que se fueron se recuerda en Cayón, honrada cada vez que anotas y lo celebra la afición. El Cayón con tradición y valor, no importa si ganamos, es lo que sentimos con amor. ¡Vamos! ¡Vamos! Un pasado que honrar, un presente por soñar, es solo un equipo de pueblo, pero el mejor del mundo sin dudar. ¡Vamos! 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 ¡Haciendo méritos de los cántabros! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y el club deportivo cayó! ¡From de la frontal aparece Alonso para pegarle con el exterior de la bota! A marcarGA Alonso, significó que sale a 1 y dos. El cajón con tradición y valor No importa si ganamos, es lo que sentimos con amor Un pasado que honrar, un presente por soñar El Club Deportivo Cañón Es solo un equipo del pueblo, pero el Atlético Pues es el Atlético Pues es el Atlético ¡Agua Cañón! El Callón con tradición y valor No importa si ganamos, es lo que sentimos con amor Un pasado que honrar, un presente por soñar Es solo un equipo del pueblo, pero el mejor del mundo sin dudar ¡Agua Cañón! ¡Agua Cañón! ¡Agua Cañón! Gracias.